Resumen de noticias. La policía busca realizar un abordaje psicológico a los hijos del alcalde Leyes. Polémica por la restricción vehicular. Arranco pide el que el transporte masivo sea incluido en la norma. Oposición presentó una ley. Plantean creación de fondo económico para la atención de los niños con cáncer. Escaparon de sus casas por problemas sentimentales. La policía halló a los menores en Santa Cruz. Iglesia Católica lista las celebraciones por todos santos. Será este primero de noviembre. Gracias.